Bueno, people, people, gente, bienvenido a my new video. Anyways, este video, como dice el título, ¿verdad? Pues es de cómo comprar un juego de la mejor manera. O sea, no siempre porque, hello, tú vayas a Walmart o vayas a cualquier lugar y, like, cojas la caja del disco y lo mires y veas que, ¿verdad? Tienes pistolas y whatever. Y muchas cosas shiny no significa que el juego es bueno. ¿A qué me refiero con esto? Hello. Pero hay varios developers que son la gente que crean los juegos, ¿verdad? De las cuales son confiables. Confiables me refiero a un developer precisamente como este, Naughty Dog, como lo están viendo ahí. Este developer está asegurado. Obviamente, nada en la vida es asegurado que es bueno, perfecto. Pero está asegurado que los juegos que ellos hacen son de lo mejor, de lo mejor. Lo que quiero traerles con esto es que hay una página que se llama IGN y ellos tienen un canal en YouTube, ¿verdad? Y no importa si sea un juego de Haunted Haunted, de lo que sea, hasta de perros o de Sims o lo que sea, antes de tú comprar el juego, métanse en YouTube y busquen el nombre del juego y pongan reviews porque ahí van a poder ver un video detallado de como dos o tres minutos de por qué el juego es bueno, por qué el juego es malo o qué tiene el juego que no tiene o si los controles del juego son buenos, la calidad de música, de video. Pero todo, 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 se lo van a dejar ahí de expuesto. Yo lo que quiero es, ¿verdad? Con la serie de video que ya he hecho de cómo comprar unas cosas, cómo comprar otras, es que abren la mente en realidad a lo que vayan a comprar, que no simplemente como dije, porque sea shiny, se vea bien, es bueno. Todo, todo, todo tiene que ser, ¿verdad? Criticado porque, hello, de las críticas es que tú sabes si es bueno o no lo que estás comprando. Sea juego de PlayStation o sea juego de Xbox, como quiera, cualquier juego, tienes que buscar el review, hello, eso es algo regular y normal. Es como comprar cualquier otra cosa en el mundo. De verdad, de verdad, yo les recomiendo siempre que hagan esto que les estoy diciendo. Y, you know, como friend y amigo que soy de todos ustedes y de esta familia, pues yo quiero obviamente que ustedes tengan lo mejor y no cualquier porquería. Hello, hello, a eso estamos. Y, de verdad, quiero aprovechar este video para enseñarles un amigo nuevo. ¿Quieren verlo? Yes, yes. Lo voy a llamar, lo voy a llamar para que lo vean. Tigger. 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 Míralo, aquí está, saluda a Tigger. Mira, Tigger, ahí, a la cámara, a la cámara. Hello. Hello. Mira a Tigger, dile, saluda a la familia de Kevin, la gente de YouTube que me ve. Bueno, Tigger, ya estamos. Bueno, de verdad, quiero que comenten, o sea, que les gusta del gato, que no les gusta. Si se ve chulo los colores porque nos gusta, de verdad. Es un buen gato, es lo que cabe. Y, Vicente, este es mi nuevo video de consejo. Espero que les haya gustado y que les sirva, de verdad, porque lo que quiero es que ustedes tengan lo mejor. Anyways, pues, ese es el video y si les gustó, denle like, comenten, suscríbanse. Y aquí estamos, para seguir haciendo los videos, hello, 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 que son informativos y que son necesarios para que ustedes tengan las herramientas y yari, 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 de las cosas, para que las compren. Nos vemos, people. Peace.